No hay ningún problema de almacenamiento de vacunas y es normal que el arranque de este plan presenta algunas diferencias en comunidades autónomas debidas a las particularidades de cada una de ellas pero insisto, el proceso está arrancando bien y vamos a dar toda la información y insisto, con los datos que he dado, se han administrado ya 82.864 dosis de 718.535 que se han suministrado pero de estas 718.000, 360.000 se han suministrado y por tanto no se podían administrar o era muy difícil que se administraran. Está evolucionando correctamente y vamos a ver, yo espero que esta misma semana vamos a coger ya una velocidad si me lo permite la expresión, a veces de crucero en este proceso de vacunación.